Hola, soy Almudena y trabajo para Uniform Agri en España. ¿Cuánto te gusta el trabajo de oficina y administrativo de tu ganadería? Seguro que no mucho. Tenemos una solución sencilla para ti. Vamos a presentarte en este vídeo 8 motivos por los que Uniform Agri puede ser el programa de gestión perfecto para tu explotación. 1. Uniform conecta con programas de ordeño tanto de robots como de salas, así como con otros sensores, de tal forma que la información se introduce una única vez. Y 2. Toda esta información se envía de manera automática y varias veces al día a los otros sistemas, para que no haya que duplicar el trabajo. 3. Uniform tiene una app para móviles y tablets que permite consultar y meter la información en cualquier sitio y a cualquier hora. 4. Puedes combinar datos de diversas fuentes y así analizar toda la información de tu rebaño, con los análisis predefinidos que además son personalizables. 5. Todos los datos que se introducen son validados, así no se puede introducir algo que no sea lógico en la vida de una vaca. Además, nos aseguramos de hacer copias de seguridad automáticas en la nube para que no se pierda nada de la información de la granja en caso de accidente. 6. El panel de inicio de Uniform es único, es muy visual, muy fácil de entender, totalmente personalizable y además te permite navegar por todo el programa. 7. Si necesitas asistencia, nuestro equipo de soporte va a estar ahí para ayudarte. No solo te va a ayudar a resolver problemas, sino que también te ayuda a comprender los datos y a interpretar los análisis del programa. 8. Si te decides a comenzar a utilizar Uniform, tendrás una puesta en marcha totalmente personalizada. Somos conscientes de que cada ganadería y cada ganadero tiene unas necesidades distintas. Nuestro equipo de soporte está plenamente formado y con experiencia en el sector para ayudarte a ajustar el programa y a personalizarlo en base a tus necesidades. 9. ¿Te gustaría conocer cómo te puede beneficiar trabajar con Uniform? Sin problema. Solicitando una demostración online gratis y sin compromiso, podemos enseñarte todo lo que puede ofrecer el programa a la gestión de tu rebaño. ¡Contáctanos ahora!